Las autoridades siguen con las campañas preventivas para que las familias vallecaucanas disfruten de unas fiestas navideñas y temporada de vacaciones de forma segura. Con el propósito de que las familias del centro y norte del valle gocen de las fiestas decembrinas seguras y en paz, la policía ha implementado una serie de dispositivos de seguridad. Estamos igualmente en el plan de vacaciones diciembre, que es un plan que tiene como objetivo precisamente la cercanía con el ciudadano. En efecto, así es su nombre, así es su eslogan y así se ha denominado un plan navideñas seguras más cerca del ciudadano, que tiene como propósito fundamental estar acompañando a toda la comunidad en todas sus actividades que conlleva estas vacaciones. Prevenir el hurto a las personas en su prima de Navidad, por ejemplo, es uno de nuestros propósitos, evitando el fleteo, porque es uno de los delitos que definitivamente tiene un efecto muy negativo, el fleteo y otros hechos delictivos que a los usuarios del sector financiero normalmente se les presenta en esta época. Los frentes de seguridad y las unidades de policía están atentos a los requerimientos de la ciudadanía a la hora de retirar gruesas sumas de dinero. Y este es un ejercicio que igualmente se está haciendo coordinado con nuestro Frente de Seguridad Financiero, que hace parte de toda esta articulación preventiva para evitar el delito del hurto a personas del usuario del sector. Todo lo que va a ser el acompañamiento de las vías para que nuestros turistas, nuestros viajeros, las personas que van a ingresar o van a salir del departamento,